Por favor compañeros de orden, si pudiéramos quitar a la gente de ahí, por favor. Los compañeros de orden, por favor, aquí adelante. Un fuerte aplauso para todos los atletas en este momento. Hacen su ingreso a la meta. Hágase a un lado, por favor. Hágase a un lado, por favor. Claro que sí, muchas gracias por el ganar. Dejemos que pasen los atletas, por favor. Dejemos que pasen los atletas, por favor. Solo háganse a un ladito. Que sigan corriendo ellos. Adelante están las playeras, adelante están las playeras. Sigan, 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 sigan. Sigan, por favor. Necesitamos espacio aquí, por favor. Sigan, 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 sigan. Sigamos, 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 sigamos. De los atletas. Sigamos, por favor, sigamos, por favor. Sigamos, sigamos, sigamos. Sigamos, sigamos. Sigamos adelante, sigamos adelante. Dejemos que pasen, por favor, háganse a un lado. Los atletas, sigan, 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 sigan. Sigan, por favor. Adelante están las playeras. Al fondo está el camión que está dando las playeras conmemorativas Por favor sigamos hacia arriba para traer su playera conmemorativa Adelante están las playeras Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Por favor compañeros Sigan, sigan, sigan de largo, sigan de largo Para que no nos acomodemos aquí Sigamos, sigamos, sigamos Un fuerte aplauso Para un compañero no viviente Que viene corriendo acá Y ganando esta carrera Bienvenidos a la meta Bienvenidos a la meta 0-9-0-2 Sigamos de largo, sigamos de largo A todos y a uno de ustedes muchas gracias por ganar esta carrera 2014 Stexa Sigamos de largo, sigamos, sigamos, sigamos Sigamos por favor El sindicato de Coca-Cola les agradece a todos los atletas y al público Que nos honra con su presencia En este domingo tan lindo Y muchas gracias Y un fuerte aplauso para los atletas Por favor Pueblo de Guatemala Sigamos de largo, sigamos de largo Adelante están las playeras Adelante están las playeras Sigamos, sigamos, sigamos A una cuadra se está haciendo entrega De las playeras conmemorativas Sigamos de largo Sigamos de largo Por favor Un fuerte aplauso para los atletas Que se vienen ahora en un nutrido número Ingresando a la meta de entrada Bienvenidos atletas y muchas gracias por encarnar Nuestra 25ª carrera Stexa Nuestra 25ª carrera Stexa La carrera Stexa 2014 Un aplauso para el compañero presente Que hace arriba Ahorita del instante El 23-54 El primer compañero de Stexa Haz eso, arriba Vamos Primo, vamos Primo Vamos, vamos Mi hermano Vamos, vamos Sigamos de largo Sigamos, sigamos, sigamos Hagamos espacio allá adelante Por favor Para los atletas Escucho Escuchito Ahorita para allá Un poquito más Vamos Tecos 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 Lora Vaya, vaya Les hacemos el recordatorio A todos los atletas Que están haciendo su ingreso De una cuadra hacia arriba Está haciendo la entrega De las playeras conmemorativas De la 25ª carrera Stexa 2014 Muchas gracias Y un fuerte aplauso Para todos y cada uno de ustedes Eso Bienvenidos a la mesa Sigamos, sigamos de largo Por favor Sigamos de largo Que adelante están las playeras Sigamos de largo Que adelante están las playeras Pero no se apuntualen aquí Porque seguimos Que sigan transitando Hacia arriba Por favor Sigue ingresando más Por favor